Las piedras guías de Georgia es una enorme escultura de granito ubicado en el condado de Elbert, en Georgia, Estados Unidos. Este monumento fue mandado a construir por una persona con un seudónimo de R.C. Christian en 1979, lo cual no se ha vuelto a saber nada de esta persona si es que existió. Esta escultura mide 6 metros de alto, en la que está hecha con 6 losas de granito con un peso total de 100 toneladas. Dichas losas llevan inscritas 10 guías en 8 idiomas diferentes, pero lo más misterioso de este monumento es lo que dice cada una de estas inscripciones. Estos mensajes tratan de temas que están asociados con el nuevo orden mundial, como la reducción de la población, la creación de un solo gobierno mundial y la creación de un nuevo tipo de religión mundial, entre otros. Las 10 guías que dicen en estas piedras son las siguientes. La primera, mantener la humanidad a menos de 500 millones en equilibrio perpetuo con la naturaleza. La segunda, guiar sabiamente a la reproducción, mejorando la condición y diversidad de la humanidad. La tercera, unir la humanidad con una nueva lengua viviente. La cuarta, gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con la razón templada. La quinta, proteger a los pueblos y naciones con leyes imparciales y tribunales justos. La sexta, permitir a todas las naciones que se gobiernen internamente resolviendo las disputas externas en un tribunal mundial. La séptima, evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles. La octava, balancear los derechos personales con las obligaciones sociales. La novena, valorar la verdad, la belleza, el amor, buscando la armonía con el infinito. Y la décima y última, no seas un cáncer para la tierra, deja un espacio para la naturaleza. Como podemos ver, estos diez mandamientos o guías, anuncian grandes cambios para toda la humanidad, ya que prevén una reducción masiva de la población mundial. La creación de un nuevo gobierno mundial, en la que también estará presente la creación de una moneda o economía mundial, y la creación de una sola fe o religión mundial. Lo que se traduce en pocas palabras, la creación de un nuevo orden mundial. Y es curioso que estos diez mandamientos de las piedras guías de Georgia, tienen similitudes con los 17 objetivos de la agenda 2030 de la ONU para el desarrollo sostenible. Lo que hace confirmar de que cumple el mismo propósito, como por ejemplo para acabar con el hambre y la pobreza. La solución es reducir la población mundial a un nivel sostenible, y entre otros objetivos que también coinciden con los diez mandamientos. Pero el tema principal de este vídeo, es sobre el misterioso cubo, en la que tenía inscrito varios números y letras, que vale la pena recordarlo. Y para los que no saben, en el año 2014, fue insertado en la esquina superior de la loza en idioma en inglés, un misterioso cubo con los números 2014. Sin embargo, cuando fue retirada y destruida, se descubrió que tenía más números y unas letras, que son las siguientes, MM8141620YAM. Este misterioso cubo, con un extraño mensaje, no lo colocaron como adorno, sino para enviar un mensaje críptico a la humanidad de los futuros acontecimientos que estamos viviendo hoy en día, y de lo que nos espera más adelante. Este cubo fue diseñado perfectamente con el número de la bestia, ya que sus dimensiones eran de 6 x 6 x 6 pulgadas, lo que equivale al número 666, la marca de la bestia. Ahora vamos a analizar las letras y los números, en la que tengo dos interpretaciones. La primera, de que estos números y letras formen una fecha cabalística, posiblemente en este 2020. Se cree que este cubo fue puesto el 16 de agosto de 2014, en la que casualmente corresponde con los números inscritos. Sin embargo, hay otra fecha críptica oculta. Si contamos con el número 20, forma la fecha 14 de agosto de 2020. ¿Será una fecha para tener en cuenta? Las letras MM puede ser las iniciales de Maestro Mazón, en referencia a la élite Illuminati. También puede ser las iniciales de miles de millones, o el número 2000 en romano. Ahora si la invertimos, sería una doble W, que podría representar las iniciales de World War, que significa Guerra Mundial en español. La palabra Jam es una de las más misteriosas, ya que no se sabe si es una abreviación de algún nombre o lugar, por lo que también tiene varias interpretaciones. Jam en español significa mermelada, hora, pero también tiene el sustantivo de lío, apuro o colapso. Jam en indonesio o malayo significa reloj o hora, por lo que también tiene el sustantivo de tiempo, época o viaje. Así que para descifrar esta primera interpretación, el mensaje del cubo anuncia de algún lío o problema que ocurra el 14 de agosto de 2020, marcado como fecha límite de algún acontecimiento a nivel mundial. ¿Será el inicio de algún conflicto o guerra de gran importancia, o el inicio del colapso o crisis económica mundial? La segunda interpretación de que estos números y letras formen una sucesión de años en la que cada uno está marcada con un acontecimiento importante. Para empezar, ordenamos los números de menor a mayor, en la que si lo vemos como años, nos daría el 2008, el 2014, el 2016 y el 2020, finalizando con las letras M.M. Jam. Y para los que no saben, el 2008 fue marcado como el año de la crisis financiera, que llevó al mundo a una recesión mundial. El 2014 fue elegido para ser puesto este misterioso cubo en las piedras guías de Georgia, en la que fue marcado por la epidemia del ébola, que se expandió por varios países de África. El 2016 fue marcado por la epidemia del virus Zika, que se expandió por Centroamérica y Sudamérica. También el 2016 fue marcado como el año de eventos trágicos que impactaron al mundo. El 2020 está marcado como el año de la pandemia de coronavirus, que llevó al mundo entero en cuarentena. Un acontecimiento nunca antes visto en la actualidad y sin contar con otros acontecimientos que pueden ocurrir más adelante. Y como vemos, estas sucesiones de años están marcadas por varios acontecimientos que van escalando, uno más impactante que el otro. Y ahora solo queda descifrar las letras MM-YAM, que podría representar como el año definitivo. Sabemos que las letras MM es el número 2000 en romano y la palabra YAM puede ocultar algunos números que den el resultado del año definitivo. Comenzamos con la J, que corresponde a la décima letra del alfabeto. La A es la primera letra del alfabeto. Y la M es la letra número 13 del alfabeto, en la que forma estos números. 10, 1, 13. Y ahora si lo sumamos, nos da el número 24. Este número tiene un gran simbolismo y coincide con la palabra YAM. Recordemos que YAM significa en indonesio o malayo hora, en la que si lo combinamos con el número 24, nos da el término 24 horas. Y ahora para completar este mensaje, MM-YAM representa el año 2024, marcado como el año definitivo, para que ocurra algún acontecimiento mucho mayor que el 2020. El número 24 también es llamado la medianoche en el sistema horario, y curiosamente en el reloj del apocalipsis, llamado también el reloj del juicio final. Cuando marque la medianoche, representa la destrucción total de la humanidad. ¿Será que en el año 2024, este simbólico reloj llegue finalmente a la medianoche? Lo que haría cumplir con el primer mandamiento de las piedras guías de Georgia. Mantener a la humanidad por debajo de los 500 millones en perpetuo equilibrio con la naturaleza, que en pocas palabras representa a la reducción de la población mundial, en la que eliminarán a miles de millones de humanos en todo el mundo, a través de guerras, hambrunas o por un nuevo virus mucho más mortal que el que estamos viviendo. Para finalizar, ¿creen que este cubo misterioso oculta una fecha cabalística importante o represente una sucesión de años de acontecimientos que hemos presenciado y de los que están por venir? Deja tu opinión en los comentarios.